lecciones de la biblia a continuación nuestro tema para hoy va por título cristo en el santuario celestial leo de éxodo 25 8 y 9 harán un santuario para mí y habitaré entre ellos conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios así lo haréis esta semana hemos hablado de un elemento interesante y es cristo en el santuario celestial no quiero complicar el tema quiero explicarlo de la manera más sencilla de por qué el cielo utiliza elementos didácticos para que nosotros podamos comprender no son los utensilios no son los elementos no es toda aquella explicación de lo que cada cosa significa lo que realmente importa es cómo lo puedo aplicar a mi vida un día dios le dice a moisés haga un santuario para mí el objetivo de ese santuario es que yo voy a vivir entre ustedes hágalo conforme al modelo que le muestro y pablo dice que ese modelo estaba en el cielo cuál era la razón dice habitaré viviré entre ustedes miren el texto que me encontré en san juan capítulo 14 versículo número 23 respondió jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él si usted junta este texto con el que leímos del libro de éxodo notará que cuando él hace una morada conmigo el padre y el hijo y vienen conmigo es porque yo he sido habilitado para amarlo y guardar su palabra que es amar a dios y guardar la palabra es obedecerle sólo por amor es haber tenido una compañía y una relación con él que me lleva a ser obediente a su voluntad de manera estricta porque yo lo amo y porque lo amo porque vino y es una morada conmigo porque vive conmigo porque es un dios portátil con todo respeto va conmigo a todas partes me acompaña donde quiera que voy es más en apocalipsis 14 cuando se habla de los salvados dice estos están en el cielo porque siguen al cordero por donde quiera que va el gran problema del ser humano con respecto a la salvación es que no hemos comprendido que cristo el padre y el espíritu santo vienen a vivir con nosotros no descienden a nosotros sino que nos elevan en nuestra condición para que tengamos una comunión una compañía una coinonía una intimidad con ellos el resultado de esa coinonía de esa comunión con ellos me lleva a amarlo y dice el que me ama pues guarda mi palabra esa es la enseñanza del santuario que tenemos que habitar con él que tenemos que vivir junto a él que tienes que meterlo en tu mochila en tu vida en tu corazón y en tus planes cuando no tenemos a dios en nuestra vida desordenamos todo dañamos todo el matrimonio lo destruimos descuidamos y destruimos la relación con los hijos nuestra salud se acaba y se funde destruimos el negocio camina con cristo él te va a ayudar a reparar todo lo que haya que reparar en tu vida ese es el mensaje del santuario no está solo yo estoy con ustedes yo habito con ustedes en la oración en los cantos en el estudio de la biblia y cuando vas y compartes con otros de mi amor ese amor que te salva y te cuida vamos a seguir aprendiendo de esta coinonía de este amor de esta común unión con el cielo que nos permita amar tanto al señor que amemos a través de la obediencia a su palabra soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones